Vale, buenas saludos y traidoritas, voy a hacer este puto vídeo porque ya estos dos cojones me pregunten ¿Has visto el nuevo trailer de Kimetsu en la imagen? Sí, es una puta jodida mierda de trailer Ya está, ¿vale? Si cada vez que me pregunte a alguien me lo puedo cepillar Paz, baneado, estos cojones que vengan a la gente pregunten ¿Has visto el nuevo trailer de Kimetsu en la imagen? ¿Qué? Sí, no hay nada No hay puta mente nada Tampoco pido que pongan los spoilers que va a suceder Porque la temporada que se viene es la hostia En lo que es épico La temporada que se viene es muy épica Hay unos momentazos de la hostia ¿Vale? Mucho momento, bastante buena esta temporada Pero coño, es que el trailer es una puta mierda Es que el trailer que han hecho es una puta mierda Vemos a Una geisha Que podemos suponer que sea la villana La siguiente enemigo Y al nuevo pilar Y ya está Pero es que no le ponen nada de lo comentar Nada Porque si te digo lo que va a pasar Es spoiler Porque yo he leído el manga Puta mierda Así que no puedo decir nada No hay nada Tampoco se ve así animaciones espectaculares No se ve nada Es una puta Jodida Mierda de trailer Horrible Putamente horrible Joder Yo que sé Algo Una estrella de pelea sin ver siquiera el enemigo Algo Yo que sé Lo que sea Un poco de comer Algo No has puesto nada Puta Mente Nada Joder Teo Tampoco se ve